Que Dios perdone mi soberbia. Que Dios perdone mi ingratitud. Que Dios perdone mi arrogancia. Que Dios perdone mi desidia. Que Dios perdone mi apatía. Que Dios perdone mi pereza. Que Dios perdone mi indiferencia. Que Dios perdone mi insensibilidad. Que Dios perdone mi frialdad. Pero más que todo Dios me perdone mi abandono y mi olvido a él mismo, convertido en mi prójimo. Señor Dios Padre, hoy tengo tantas cosas por qué agradecerte, en especial por este maravilloso día, te agradezco por mis padres, mis hijos, mis hermanos, mis familiares, mis vecinos, mis acreedores, mis deudores, mis amigos y por todas las personas que cruzan mi camino, y ya que todo es tuyo Señor, te ruego, que Dios me bendiga, que Dios bendiga mi vida, que Dios bendiga mi salud, que Dios bendiga mi corazón, que Dios bendiga mi hogar, que Dios bendiga a mi familia, que Dios bendiga mi empleo, que Dios bendiga mi vida espiritual, que Dios bendiga mis finanzas, que Dios bendiga todos mis proyectos, que Dios me bendiga a mí y a mi familia en abundancia. Amén.